Estuvimos días sin podernos hablar De vez en cuando nos mirábamos llorar Siempre pensando o con cara de pensar No, no me exijas lo que tú no das Hay algo vivo en este aire Que no se para, lo puedo sentir Latí, mis tristes ojos se acabaron por secar Al acabarse el tiempo No sabéis que el corazón No sabéis que el corazón Es algo sagrado No sabéis que el corazón No sabéis que el corazón Es algo sagrado No, no retengas las palabras Cuando te vengan a los labios a morir Porque no sabes, no sabes si tendrás La posibilidad de volverlas a decir No, nunca halló esas palabras Y cuando las encuentro No me atrevo a hablar Tú, que tenías tan suave el corazón Lo has endurecido Lo has endurecido No sabéis que el corazón No sabéis que el corazón Es algo sagrado No sabéis que el corazón No sabéis que el corazón Nos han dicho que el corazón Es algo sagrado Si intento solo que vivir el resto de mi vida Sé al menos porque yo lo elija No sabéis que el corazón 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 Es algo sagrado No sabéis que el corazón No sabéis que el corazón